Ya no es por lo que quiero, porque si lo hago volveré a fallar Fallar, solo en ti espero, solo tú sabes por donde debo andar Quiero poder llegar, a donde tú quieres llegar Aunque sea lejos, muy fuerte el riesgo, en tus planes yo quiero estar Quiero ser ese elegido que por ti nunca temerá Pues confío en tu palabra, ahí cumplirás Yo solo quiero ir donde sea que tú quieras que vaya por ti Nada voy a temer porque se queda y tú estarás junto a mí Voltearé donde sea, voltearé lo que sea Yo solo quiero ir donde sea que tú quieras que vaya por ti Nada voy a temer porque se queda y tú estarás junto a mí Voltearé donde sea, voltearé lo que sea Quiero hacerlo de nuevo y que tu voz escuchen en todo lugar Solo en ti espero, tu tiempo es perfecto y nunca tardará Quiero poder llegar, a donde tú quieres llegar Aunque sea lejos, muy fuerte el riesgo, en tus planes yo quiero estar Quiero ser ese elegido que por ti nunca temerá Pues confío en tu palabra, ahí cumplirás Yo solo quiero ir donde sea que tú quieras que vaya por ti Nada voy a temer porque se queda y tú estarás junto a mí Voltearé donde sea, voltearé lo que sea Yo solo quiero ir donde sea que tú quieras que vaya por ti Nada voy a temer porque se queda y tú estarás junto a mí Voltearé donde sea, voltearé lo que sea Yo solo quiero ir donde sea que tú quieras que vaya por ti Nada voy a temer porque se queda y tú estarás junto a mí Voltearé donde sea, voltearé donde sea Porque haré lo que sea Gracias por ver el video